Hablemos ahora de un grupo de feministas que literalmente invadieron un instituto y obligaron a que los alumnos y los profesores se tengan que esconder de ellas. Voy a buscarlo porque esto es maravilloso. Y pasa lo siguiente en Chile, ¿eh? Feministas invadieron y destrozaron el Instituto Nacional. Profesores y alumnos debieron esconderse de la turba. ¿Cómo nos comemos esto? Una jornada infernal vivieron durante la tarde de este jueves 11 de agosto. Profesores y alumnos del Instituto Nacional, luego de que una turba de feministas de otros colegios ingresara al recinto y con violencia demencial comenzaron a destruir el inmueble sala por sala. O sea, aleatoriamente vinieron un grupo de feministas de otros colegios, entraron ¡pam! en un colegio diferente al suyo porque el suyo evidentemente no lo van a romper y empezaron a destrozar aula por aula todo el inmueble. ¿Por qué? No lo sabemos. Algo habrá pasado ahí. Debe haber lore. Espero que esto nos lo expliquen. El conflicto empezó... Acá nos explican el lore. El conflicto empezó luego de que los activistas anarcofeministas de colegios de mujeres como el Liceo 1 o el Liceo Carmela Carvajal, entre otros, denunciaran que dentro de los guerrilleros urbanos anarquistas, que son alumnos del Instituto Nacional y que frecuentemente destruyen con sus propias manos su propio colegio, pero su colegio de última, si ellos quieren estudiar entre la mierda, bueno, se esconden muchos casos de abuso sexual. En tal sentido, las feministas denuncian que los anarquistas del Instituto Nacional encubren acciones contra mujeres. Para, para, para. ¿Por qué hay? Esto tenemos que entender el lore. Tenemos... Son los... Para, para, para. Un grupo son los guerrilleros urbanos anarquistas, ¿sí? Que van al colegio este que destrozaron. Y después están las activistas anarcofeministas. Pues entre estos dos grupos hay conflicto. ¿Por qué? Porque aparentemente los guerrilleros urbanos anarquistas, algunos de ellos, habrían presuntamente abuso sexualmente de las anarcofeministas, ¿no? Dice, en tal sentido, las feministas denuncian que los anarquistas del Instituto Nacional encubren acciones contra mujeres. Por este motivo, la turba feminista decidió vandalizar el colegio y usó la biología física contra todo el álbum alumnado sin distinción hasta el punto que los profesores debieron esconderse, tras lo cual las clases evidentemente debieron ser suspendidas. ¿Por qué no vas y te pintas la chota? ¿Por qué no vas y te rompes la chota, querida? ¿Por qué no vas y tenés un conflicto con un tipo concreto? Vas y, si hace falta, lo denuncias, ¿no? Si te hizo algo, lo denuncias. ¿Por qué no vas a ese tipo concreto, le tocas el timbre y te agarras a piñas con él? ¿Por qué en el peor de los casos no agarrás y vas a destrozarle su casa, no el centro de estudios de un montón de alumnos inocentes que no tienen nada que ver en un centro de estudios pagado con el dinero de los contribuyentes chilenos? ¿Por qué tuviste que emplear, por qué tuvieron que emplear la violencia contra todo el alumnado sin distinción? ¿Por qué les pareció más importante su reclamo de mierda que el derecho a estudiar de la gente que está en ese colegio que no tiene nada que ver con vuestro drama interno progre para que se merezcan, que se tengan que esconder en su propio colegio y que además les revientes su centro de estudios? La turba rayó en las paredes, consignas feministas tales como violadores, 209 años tapando machitos, 209 años tapando machitos, 209 años será el tiempo que tiene existiendo este instituto. Te aseguro que ninguno de los presuntos abogadores tiene 209 años y que ninguno de sus presuntos encubridores tiene 209 años. Entonces estás responsabilizando a toda una historia de un colegio que se ha dedicado a formar alumnos inocentes, lo estás responsabilizando de encubrir unos presuntos abogados. Que ni siquiera se detalla quién los ha perpetrado. En tal caso pone, el alumno Juan Esteban Cáñamo Ortiz, por poner un apellido mío, no sé para que piensen que nada con otros apellidos o nombres, es un abogado. En el peor de los casos caza a uno solo, no los caza a todos, aunque convengamos que la forma correcta de hacer estas cosas es apelando a la justicia. Si hay alguna mujer abogada, como agrupación de mujeres, lo que hacen es ayudarla a reunir evidencia y ayudarla en el proceso de la denuncia. Es en el cerebro de una persona bien educada y que no ha nacido y crecido en cuna de oro. Estas señoritas, que se consideran anarcofeministas, crecieron en Chile, nacieron en Chile, seguro que toda la vida estuvieron super cuidadas y mantenidas por los padres. No tienen ni puta idea de lo que es trabajar, no tienen ni puta idea de lo que es pagar impuestos. Y con ese profundo conocimiento de lo que es la vida adulta, van y destrozan un centro de estudios que lleva 209 años abierto, en el que el 99,99% de los estudiantes no han tenido absolutamente ninguna responsabilidad de tu chocho drama y que ahora están pagando las consecuencias de que ustedes decidan ser unas talibades del vandalismo. Y funados, funados también era una de las cosas que pusieron en la pared. ¿A quién funaron? Si ni siquiera delataron a nadie. Fueron, destrozaron un sitio y sintieron que hicieron algo, cuando en realidad si lo que hicieron fue joder la vida a los estudiantes. Bien, funa exitosa, ¿eh? Tal como consiguió un profesor que relató los hechos a Radio Bio Bio, mientras intentaba ponerse a salvo al interior del colegio y que además debió ocultar su identidad por miedo a represalias del terrorismo feminista que se expande en Chile. Oye, me estoy asustando con estas cosas, ¿eh? O sea, ¿a esto vamos a llegar? ¿En serio? Porque algo así ya había pasado en México. No era en un colegio, era como una sede de no sé qué cosa que la tuvieron ocupada durante no sé cuánto tiempo y ahora está pasando en Chile. ¿Vamos a seguir permitiendo esto? El mismo profesor afirmó, estoy súper nervioso. Hay profes que estamos encerrados aquí. Las estudiantes de varios liceos, como el Liceo Carmela Carvajal, se tomaron nuestro colegio y están destruyendo las salas una por una. Además relató, han hecho tira, vidrios, recursos pedagógicos, telones, data. Destruyeron todo y nadie hace nada. Hay muchos funcionarios aquí asustados. Estamos en el patio tratando de salir, pero es imposible porque está lleno de estudiantes. Están haciendo pedazos todo. El anonimo profesor, además, indicó, no hay colegios en el país donde podamos hacer clases tranquilamente sin violencia. Repudiamos las acervaciones que hizo el ministro de Educación. Lo invito a que venga. Le cambio el día de trabajo. Acá estamos presos de la violencia. Tuvo, además, palabras para la comunista Iracy Hassler, alcaldesa de Santiago, y para Gabriel Boric. Hassler no quiere llamar a la COP de carabineros para desalojar. Están destruyendo a todos. Si Boric nos escucha, debo decir que él se pasea. Ha ido a otros colegios, pero no a los más importantes del país. Y así ninguna alta autoridad. Estamos abandonados plenamente. Este hecho se suma a la escalada de violencia que se vive en los colegios de Chile debido a la proliferación de células anarquistas, feministas y de izquierda radical, los cuales usan los colegios solo como base para realizar teléfono urbano. No sé ni qué decir, estoy patirifusa, anonadada. ¿Cómo están con Chile, no? ¿Cómo están en Chile? Mándenme noticias de Chile si estas cosas suceden. Por favor, mándenme noticias de Chile. Háganme consciente de estas cosas.